Brave Cat Brave Cat pertenece a la familia de creadores EGT y aquí podrás embarcarte en tu propia aventura para conseguir una gran cantidad de riqueza. Siempre que un gatito muy aristocrático decida que la suerte debe estar de tu lado mientras juegas. Brave Cat es una máquina de 5 rodillos que utiliza un diseño de 4x5. El objetivo del juego es bastante simple. Se pide a los jugadores que hagan coincidir los símbolos de izquierda a derecha en los rodillos y las combinaciones más largas obtienen mayores premios. Los símbolos comodín están disponibles en todos los rodillos, sustituyendo a cualquiera de los íconos normales para completar las líneas de pago ganadoras. Verás que querrás estar atento a los símbolos de dispersión emparejados que pueden funcionar juntos para ayudarte a obtener acceso a una función especial. Veremos que hay reyes y castillos disponibles y juntos permitirán a los jugadores disfrutar de una ronda de bonificación de giros gratis. Esa es probablemente la razón por la que la familia EGT ha decidido hacer este un juego con una volatilidad moderada combinando el potencial de giros gratis de alto pago con ganancias bastante consistentes para que una vez que lo pruebes, si es que decides empezar con límites bajos, no te aburran demasiado durante las rachas perdedoras. Sin duda, un juego que no puedes perderte en tu siguiente visita a Caliente Casino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!